En pos del héroe de la espada, va el héroe de la cruz. A Pizarro, fundador de Lima, sigue Toribio Alonso de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. Sin ser menos grande la figura del prelado que la del conquistador, es más pura, más suave, más noble. Santo Toribio nació en España hacia el año 1538 de una noble familia. Estudió en Valladolid, Salamanca y Santiago de Compostela, en donde obtuvo la licencia en Derecho. Durante su juventud, estudia Cánones en Salamanca y a los 30 años es Inquisidor Mayor de Granada. Este título terrible se convierte en sus manos en un instrumento de amor, de piedad, de salvación. Es el momento en que don Juan de Austria acaba de apaciguar la insurrección de los moriscos. Los vencidos encuentran en el Inquisidor un padre, un consejero, un protector y, en frase de sus enemigos, un encubridor. Le acusan de favorecer la herejía, como más tarde, ya en América, le acusarán de ser poco amigo del Santo Tribunal de la Inquisición. Estos años de Granada son como el noviciado de su vida apostólica entre los indios. Gracias a la relación que cultivaba con Felipe II, fue nombrado por Gregorio XIII, arzobispo de Lima, con jurisdicción sobre las diócesis de Cusco, Cartagena, Popayán, Asunción, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo y Arequipa, y Metropolitano de Perú. Después de haber sido consagrado obispo en agosto de 1580, partió inmediatamente para América, a donde llegó en la primavera de 1581. Durante 25 años vivió exclusivamente al servicio del pueblo de Dios. Decía, el tiempo es nuestro único bien y tendremos que dar estricta cuenta de él. Fue un verdadero organizador de la iglesia en América, cuya actividad abarcó también 10 sínodos diosesanos y 3 provinciales. También fundó el primer seminario de América. Intervino con energía contra los derechos particulares de los religiosos, a quienes estimuló para que aceptaran las parroquias más incómodas y pobres. Casi duplicó el número de las doctrinas o parroquias, que pasaron de 150 a más de 250. En 1594, durante su tercera visita a Diosesana, escribiéndole al rey de España, Felipe II, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, hacía un pequeño balance de su vida. 15.000 kilómetros recorridos y 60.000 confirmaciones administradas. Toribio no podía saber que entre ellos había tres santos, Rosa de Lima, Francisco Solano y Martín de Porres. Al final de su vida, Toribio recibió el diático en una capillita india, el 23 de marzo de 1606, un jueves santo, y ahí expiró. Si bien no derramó su sangre como tantos otros evangelizadores de las tierras nuevamente descubiertas, tuvo la gloria de ser el más grande de los misioneros americanos. Fue un gran misionero y un gran prelado. Resumió en su persona de una manera integral los rasgos vigorosos de Carlos Borromeo y de Francisco Javier. Fue canonizado en 1726 por Benedicto XIII. Santo Toribio de Mogrovejo es patrono de los obispos de América Latina. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!